Hoy, en 678, la radio ataca. Tomás Abram se crispó con Radio Nacional Santa Fe. Este gobierno nacional tiene tendencias que algunos llaman suavemente autoritaria. Y yo digo que hay fascismo dentro de este gobierno. Hay listas negras, hay censura. Usted sabía que en la provincia de Santa Fe echaron a dos funcionarios del Ministerio de Salud por decir que la Asignación Universal era una excelente medida. No. ¿No estaba al tanto que el gobierno de Wiener echó a dos funcionarios, como la subsecretaria de Salud de Dora Ferrandini, por hablar bien de la Asignación Universal? Sí, pero una cosa. Si usted quiere hacer propaganda kirchnerista, no me llame a mí. No me llame a mí para decir que Wiener hizo tal cosita o hizo tal otra cosita. Hablemos un poco más en serio. No me llame para ver si yo estoy enterado de algo que hizo Wiener. Lo que pasa es que usted dio su respaldo a la candidatura del gobernador Wiener. De locos. Parte 1. Desmintieron a Del C. Con esto de la asignación de este subsidio a partir de los tres meses de embarazo. Estuve en Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo Miguel, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Doctor Daniel Catalani, responsable del hospital de Villocampo. Le agradezco que me hayan llamado y quiero dejar en claro que en ningún momento yo dije que habían aumentado los nacimientos con respecto a las asignaciones familiares. Entonces usted desmiente que se haya triplicado o cuadruplicado la... No, ni remotamente. Es una cosa que yo no dije en ningún momento. De locos. Parte 2. Desmintieron a Wiener. En mil días como gobernador, Hermes Wiener ha logrado la mortalidad infantil más baja de la historia y jubilados que cobran el 82%. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. El argentino. Wiener y el falso mito del 82% a los jubilados santafesinos. Basó su campaña en una política heredada que ni siquiera alcanza al conjunto de los pasivos de su provincia. Solo rige para docentes con 30 años de aportes. El resto recibe el 72%. La mayoría cobra gracias a los fondos de la ANSES. Y jubilados que cobran el 82%. El día de la lealtad peronista. ¿Cómo fue aquel 17 de octubre de 1951? Un día como hoy, hacía calorcito, la gente llegaba a la Plaza de Mayo. Aunque dicen el camino son extremidad, yo sé que ustedes recogerán un nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. A 60 años de la primera transmisión por TV. El 17 de octubre de 1951, yo pensaba, ¿y ahora qué digo? Después de todo este discurso, todo va a sonar idiota y estúpido. Pero yo digo que, no, yo digo que cada persona es hija de su tiempo, ¿no? De su tiempo y de su historia. Y de cómo se para en ese lugar de la historia y qué decide representar y qué decide hacer. Y la verdad que me vino a la memoria también, porque cuando veo este maravilloso lugar con las señales de Paca Paca, del Canal Encuentro, que vamos a venir, sí, un aplauso muy grande para Canal Encuentro y para Paca Paca, que son modelos para la televisión pública, por favor. Varias primaveras atrás, el viento cambió, y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil, que luego creció, y una canción me trajo hasta aquí. Los imitadores de los famosos huachiturros intentan alinearse con la tanqueta. Para mí es un lucro que estén aquí con nosotros los... ¡Más de churros! ¿A qué programa les gustaría ir a ustedes? ¡Seis, siete, ocho! A seis días de las elecciones, impresionantes novedades en la Opo de Silachada. Bueno, hay un dicho, que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. El populismo es una desformación, una enfermedad del peronismo, que generalmente se encuadra en aquellos que creen que llegara a los cargos para hacer populismo. Y esto es un error. Soy Alberto Rodríguez Sá. Mi compromiso, tu casa. No es planes prelendarios que queden estructuralmente como un nicho de dominación de la gente más humilde. Eso estoy totalmente incómodo. Alberto, usted acaba de decir hace un par de días, cuando te ofrezcan una heladera, que andan ofreciendo heladeras, cocinas, aceptar heladera y que en el cuarto de futuro votarles en contra. Ahora, lo tengo ampliado, lo tengo ampliado. Porque yo digo, mi compromiso, una casa. El populismo es una desformación, una enfermedad, y esto es un error. Mi compromiso, una casa. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy Una canción me trajo hasta aquí Fui dejando versos detrás Renglón a renglón Una canción me trajo hasta aquí Arranca 6, 7, 8 El programa que se toma con humor Las muy serias operetas hegemónicas Estamos muy contentos con el presidente Santos Porque es el presidente perfecto Porque mire, es de familia Caché ¿Qué quiere decir eso? Caché, importante Ah, importante, ok Es trato 6 No, es 7 8, creo que Tirando 9 Antes, antes En aquel otro mundo distante En tiempos de otro cantar Lejos, lejos Con la mirada en otros espejos Sin darme cuenta Y a Echandar Lejos, lejos Pasando Lejos, salvo Bye Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo anda, Capito? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Todo en orden? Muy bien. Tránsito complicado, ¿no es cierto? ¿Eh? Tránsito complicado. Sí, yo también. Es una buena... No le echemos la culpa al tránsito. No todo es culpa de Macri. ¿Y qué más esperamos? A Mariano Moyano que va a estar llegando en un minuto. Y un tostado. No me ha estado tratando Mariano Moyano y nadie me avisó. Yo pedí un tostado hace media hora. Vamos a arrancar con el primer tema, señores. Tiene que ver con nuestra clásica sección, la radio ataca. En este caso, Radio Nacional de la Ciudad de Santa Fe entrevistó a Tomás Abram sobre temas de medios, de políticas, de pauta publicitaria y también sus conceptos sobre la noción de fascismo en este gobierno. Bueno, nos lo vemos. Los intelectuales, las chicanas y... ¿La última estrategia del monopolio antes de las elecciones? Antes de repasar en qué consistiría la última estrategia del monopolio antes de las elecciones, pasemos a lo siguiente. Entrevistado por Radio Nacional Santa Fe, el filósofo Tomás Abram incurrió en contradicciones y pobres argumentaciones. Delectuales de todo el país que han puesto su firma de adhesión a la candidatura del gobernador Nervés Biner. Está Tomás Abram en línea. ¿Qué vio usted en la figura del gobernador de Santa Fe? Al gobernador lo conocí creo que en el 2005. Me pareció que era algo nuevo, me interioricé en lo que pude y creo que ellos tienen algo para ofrecer al país que lo puede mejorar. Acá hay un problema de corrupción, hay un problema de negociados, hay un problema de coparticipación, hay un problema de chantaje y extorsión a las provincias que si no se alinean reciben las remesas con demora o directamente no las reciben. Hay un problema con la ley de medios. La ley de medios para empezar a ser democrática, incluirá lo primero que tiene que hacer como inciso número uno, que no se permita ningún tipo de propaganda política de parte de funcionarios públicos. Respecto de la publicidad en los actos de gobierno, ¿usted sabía que en proporción el gobierno de Biner gasta el doble en publicidad oficial que el gobierno nacional? No tengo idea, no, 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 porque acá no me llega a mí. La ley de medios para empezar a ser democrática, incluirá lo primero que tiene que hacer como inciso número uno, que no se permita ningún tipo de propaganda política de parte de funcionarios públicos. ¿Usted sabía que en proporción el gobierno de Biner gasta el doble en publicidad oficial que el gobierno nacional? No tengo idea, no, 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 porque acá no me llega a mí. Yo no sé cuánto gasta, con qué fines lo gasta, cómo lo gasta. Abraham, ¿usted cuándo se refiere que hay problemas de coparticipación? ¿A qué en concreto se está refiriendo? Lo que dice todo el mundo hace ocho años. Claro, pero la coparticipación es de transferencia automática, Abraham. De hecho, en los números oficiales de Santa Fe consta que ya este año ha recibido la provincia de Santa Fe el mismo dinero que todo el año pasado. Yo no sé si tuvo la oportunidad de ver esto. No, lo que yo tuve la oportunidad de ver, en lo que leo todos los diarios hace ocho años, que sin duda todos los diarios mienten, porque la coparticipación constitucional hay una enorme diferencia de los últimos años con lo que efectivamente reciben. El actual régimen de coparticipación es de la década del 80, hay índices fijos. Sí, pero que no se cumple. O yo leo los diarios en chino, yo no sé, no se cumple. O yo leo los diarios en chino, yo no sé, no se cumple. Dijo recientemente que estamos viviendo un régimen fascista. Yo no dije eso. Tengo un problema con el poder que está ocupando el Estado, yo no tengo un problema con la sociedad ni con el conflicto y demás. No me gusta el fascismo. En todas sus vertientes no me gusta el fascismo. Y no me gusta lo que se dice más suavemente, es pertenencias autoritarias. No me gustan las palabras que no corresponden a los hechos. Si corresponde a los hechos, van por todo y hacen eso. Yo no dije eso. No me gustan las palabras que no corresponden a los hechos. Si corresponde a los hechos, van por todo y hacen eso. Yo no dije eso. ¿Y a qué se refirió cuando habló de fascismo? Estoy en contra de los fascismos. Ah, ajá. ¿Usted no piensa entonces que este gobierno nacional sea fascista? Este gobierno nacional tiene tendencias que algunos llaman suavemente autoritarias. Y yo digo que hay fascismo dentro de este gobierno. Hay listas negras, hay censura, hay patotas, hay intimidación, etc. No se vive en buenos tiempos en la Argentina. Cuando habla de listas negras, ¿a qué se refiere ahora? Me refiero a que hay alguien que es crítico del gobierno. No es invitado a la Biblioteca Nacional para poder discutir política. Y si uno es un funcionario del gobierno nacional de planta, no va a poner su nombre en una solicitada para, por ejemplo, votar por Biner. Son cosas muy conocidas. ¿Usted sabía que en la provincia de Santa Fe echaron a dos funcionarios del Ministerio de Salud por decir que la asignación universal era una excelente medida? No. ¿No estaba al tanto que el gobierno de Biner echó a dos funcionarios, como la subsecretaria de Salud de Dora Ferrantini, por hablar bien de la asignación universal? Sí, pero una cosa. Si usted quiere hacer propaganda kirchnerista, hágalo, no me llame a mí. No me llame a mí para decir que Biner hizo tal cosita o hizo tal otra cosita. Hablemos un poco más en serio. No me llamen para ver si yo estoy enterado de algo que hizo Biner. Lo que pasa es que usted dio su respaldo a la candidatura del gobernador Biner. Yo ya le dije lo que pienso. Si le quieren encontrar algún lunar al tigre, y se lo van a encontrar. ¿Qué cree que va a pasar el domingo? Bueno, creo que según las tendencias actuales y demás, me parece que va a ganar Biner. ¿Va a ganar Biner? Sí, señor. En relación a las clásicas chicanas que realiza el intelectual, el politólogo Edgardo Moca fue esclarecedor. Estaba pensando, si yo hago una crítica de la posición política que toma Tomás Abraham, para decir algo, digo que el frente alrededor del socialismo expresa una corriente política que no reconoce las transformaciones y que cuando tuvo oportunidad de participar en el gobierno terminó en alianza con sectores de derecha. Por decir algo, ¿no? Tomás Abraham va a decir, Edgardo Moca es un intelectual pagado por el kirchnerismo. Yo no lo puedo criticar porque él es intelectual y yo hablo de política. Hay una especie de asimetría. Fíjense que dice, no, no, pero ustedes son políticas y yo soy intelectual. Es decir, el intelectual vive una especie de privilegio. Yo desde intelectual digo que el gobierno es fascista. Y si alguien me responde, mirá, este gobierno no es fascista, porque entre otras cosas, porque vos tenés todos los canales de televisión a tu disposición, entre otras muchos motivos, por eso no es fascista, yo estoy hablando desde la política y desde la defensa del gobierno. Entonces hay una asimetría. Ahora sí, vayamos a lo prometido al principio del informe. ¿Qué pretendió intentar instalar el monopolio al repetir el debate de a dos voces ayer a la noche? Esta es la situación que se vive en algunos países de Latinoamérica, concretamente en Ecuador, Venezuela. ¿Cómo es el modelo argentino? ¿Cómo es la relación entre el poder político y los medios en la Argentina? ¿Qué piensa, Jorge, de las intencionadas repeticiones? Repetir, repetir, es Goebbels puro. Muy bien, bueno, le damos la bienvenida a la señora Moyano, bienvenida Mariana por haber estado en el programa, por estar en el programa. Te gasto un poco tarde, estabas en la fiesta... Estaba en la ceremonia de la ex ESMA, sí, la verdad que es muy impresionante ver eso convertido de lo que fue, lo que es, y muy emocionante. Bueno, me alegro, me alegro, entonces. A ver, Hernán, querido, quiero saber tu opinión sobre esta... Por lo menos el modo de argumentación que tiene Tomás Abraham. A ver, primero lo que me asusta es la forma en que acusa de fascistas a otros, ¿no? Que es gritando, no dejando hablar, exasperado, prohibiéndole la palabra al otro. Gritando, ¿no? Esa es una medida claramente, no suavemente, sino fuertemente autoritaria. Uno sabe que en una discusión, cuando quiere romper la discusión, grita para hacer callar al otro. El primer acto de autoritarismo es gritar. Plantear desde el grito de un hombre a una mujer que tiene otra tonalidad de voz, a dos mujeres que tienen otra tonalidad de voz, que si bien cuando se ponen agudas son gritoras, pero en un estudio de televisión es difícil hacerlo. Un hombre gritándole a las mujeres que este gobierno es fascista, es por lo pronto una actitud pseudo-fascista. ¿Y por qué digo pseudo-fascista? Porque a mí me parece que acá se toman las concepciones que tienen que ver con la ciencia política, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la historia, para ponerle ensayo a cualquier cosa. El fascismo es un movimiento determinado que surgió en Italia, que uno puede decir que tiene una imitación en la Alemania nazi, y que si uno analiza la internacional fascista puede decir que el nazismo y el fascismo son algo similar. Hay algunas cuestiones que pueden ser trasladadas a América Latina en esos primeros años 20 o 30, pero es un concepto determinado, es un concepto que se utiliza para estudiar determinados regímenes de principios de los primeros 50 años del siglo XX. Es lo mismo que si yo dijera que el radicalismo tiene el mismo sistema en la Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, del Vaticano en el siglo XV. La verdad es utilizar un concepto extratemporal que no sirve absolutamente para nada y que no explica absolutamente nada. Pero lo que sí explica es la cuestión emocional. Porque cuando vos a uno le decís que es un fascista o que es un nazi, en realidad lo que le estás diciendo es que le estás cargando el sallo de los 6 millones de personas asesinadas en los campos de concentración. Entonces, es muy demagógico plantear, utilizar el término fascista para aplicárselo a cualquiera que esté discutiendo con vos. Y es un acto de fuerte autoritarismo, porque lo que hace es impedir el debate. Si yo le digo al otro, vos sos un fascista y no podés hablar porque sos un autoritario, automáticamente lo que hago es quitarle la posibilidad de defender al otro y de argumentar al otro. Lo que es peor es que estoy utilizando la fuerza del lenguaje para acallar la razón del argumento. Y esto es lo que hace el señor Tomás Hablan desde su postura de intelectual, que me voy a guardar mi opinión. Ahora, María, también, además de la idea del fascismo, él transmite esta idea de que hay listas negras, hay censura, y hay una persecución, digamos, oscura, y que no está visibilizada esa persecución. ¿Cómo lo ves a esa posición? Me parece que nunca... no es un argumento nuevo. Bueno, no es un argumento. No es un postulado nuevo. No han podido dar los ejemplos de ese argumento, como para que eso efectivamente se convierta en un hecho. Es como el fantasma, como la... Hay como una especie de... en lugar de cría cuervos que te sacarán los ojos, es como una especie de crea climas, que entonces veremos qué pasa. Pero me parece que está muy a la vista la falta de argumentación. Yo vi el informe y la verdad que lo que me llamó la atención fue la palabra fascismo, tan livianamente usada, pero ya hubo varios que la han usado en este último tiempo, como palabras totalmente vacías y vaciadas ya. Entonces, ¿qué queda para un régimen, qué sé yo, qué queda para Turquía, por decir, donde hay una discusión respecto de la libertad de expresión? 60 periodistas muertos en otro país, o sea, ¿qué queda para ese lugar? Y después me pareció muy llamativo que el otro argumento, el de la Nata, cuando discutieron ese informe, le decía a María Pía, yo los conozco antes que vos, con el dedito. Yo los conozco, nunca supe bien a qué se refiere con los conozcos, creo que eran ustedes, algunos de nosotros, no sé, bien, porque estaba hablando de la televisión pública, entonces era yo los conozco. Yo los conozco desde antes que vos. Ese era el argumento para invalidar todo lo que se hacía acá. Y otra cosa que me llamó la atención de ahí, que me parece que no se puso lo suficiente en evidencia, es que ese programa fue una emboscada, no un programa de televisión, fue una trampa. Y cuando... ¿Qué crees que fue una emboscada o una trampa o algo preparado? Toda la preparación. En primer lugar, los informes eran editados del adversario a aniquilar en la argumentación. La cita de autoridad eran de supuestos profesores, caso Antonio Pascuali, venezolano, yo leí en mis años de la carrera de comunicación, pero él es un confeso intelectual anti-chavista. Entonces la parte en la que me mostraban que él era un profesor, me ocultaba la parte de que él era un intelectual anti-chavista, como podría ser Tomás Abraham, un intelectual anti-chavista. Pero esa parte no me la decía, esa primera trampa. Entonces, queda a la vista un informe como que en Venezuela no hay libertad de expresión y lo dice un profesor. Que a la sazón es un profesor anti-chavista, declarado. Después, la invitación. Se cansan de decir permanentemente que a 678 vienen todo el tiempo personas que están a favor del gobierno. Uno puede discutir esa idea por sí o por no y en todo caso debatir otra cosa. Ahora, lo que acá está clarísimo es qué piensan las personas que hacen este programa. No la van de objetividad e independencia. Cuando alguien te invitan acá, vos sabés qué tipo de línea tiene este programa. Ustedes no van a engañar a nadie con que son otra cosa. Ahí, lo primero que tiene que haber en ese programa, para que sea un programa y no una trampa, es que haya alguien que medianamente medie. Y eran cuatro desembozados contra dos personas que pensaban distinto. Entonces, eso no es la plataforma de un programa democrático. Informes tramposos, una escenografía tramposa, un escenario tramposo y cuatro contra dos. Todo eso no dicho. Y encima, los argumentos son fascistas y yo los conozco antes que vos. Bueno, ¿cuál es el nivel de debate en todo ese paquete, digamos? Vamos a cambiar el tema. Pasamos a otro tema. En este caso tiene que ver con las elecciones. Ustedes saben, estábamos a seis días de las elecciones del 23 de octubre. Pero vamos a ver la situación de la oposición. Bueno, un poco lo que tiene que ver con Vina, Rodríguez Sá, que estuvo con Grondona. Lo veíamos en la apertura en un momento gracioso. Dale, vamos al informe. A seis días de las elecciones, impresionantes novedades en la oposición de Silachada. Alberto Rodríguez Sá, de visita en lo de Mariano Grondona, cuestionó con firmeza y convicción al demonizado populismo. El tema es que después incurrió en lo que criticó. Bueno, hay un dicho que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. El populismo es una deformación, una enfermedad del peronismo que generalmente se encuadra en aquellos que creen que llegara a los cargos para hacer populismo. Y esto es un error. Soy Alberto Rodríguez Sá. Mi compromiso, tu casa. Rodríguez Sá. Para hacer populismo. Y esto es un error. Mi compromiso, wifi gratuito en toda la Argentina. Rodríguez Sá. Para hacer populismo. Y esto es un error. No es planes prevendarios que queden estructuralmente como un nicho de dominación de la gente más humilde. Eso estoy totalmente incómodo. Alberto, la última pregunta mía va a ser casi metafísica. Digamos, usted acaba de decir hace un par de días, cuando te ofrezcan una heladera, que andan ofreciendo heladeras, cocinas, aceptar heladera y que en el cuarto de futuro votarles en contra. Ahora, lo tengo ampliado, lo tengo ampliado. Porque yo digo, mi compromiso, una casa. El populismo es una deformación, una enfermedad. Y esto es un error. Mi compromiso, una casa. El 14 de agosto te regalaron un calefón. Bueno. Ahora viene el 23 de octubre. El 23 de octubre pedí una heladera. Pero no la votes. Así vamos al balotaje. Que te regale la cocina en el balotaje. Pero no la votes. Así después vas a tener la heladera, el calefón y la cocina. La cocina, perdón, yo te voy a hacer la casa. Y yo te voy a hacer la casa. No es planes prevendarios que queden estructuralmente como un nicho de dominación de la gente más humilde. Eso estoy totalmente con. El populismo es una deformación, una enfermedad. Y esto es un error. Mi compromiso, una casa. Pasemos a otro referente de la OPPO. Marcos Aguinis también se refirió con la hidalguía que lo caracteriza al llamado populismo. ¿Tenemos gobierno populista? Totalmente. Este gobierno es eminentemente populista. Eminentemente populista. Reparte a manos llenas la limosna. No tiene proyectos a largo plazo. Ponen curitas en las heridas profundas. Hacen algunos arreglos. Reparten a manos llenas la limosna. Y hay caja, Marcos. Vuelvo a la realidad, la nuestra, la de todos los días. Al populismo que estamos viviendo, como bien dice usted. Y además es palpable. Esto va a durar hasta después del 23 de octubre. Y ahí va a haber un giro, lamentablemente. ¿Un giro? Sí, sí. Va a haber un giro. El populismo se caracteriza por tener un gran talento en encontrar enemigos. Siempre el populismo tiene un enemigo. Recordémonos cuando Kirchner toma el poder. Primero ataca a los bancos. Después ataca a la iglesia. Después ataca a los militares. Después ataca a las corporaciones. Después ataca a los financiistas. Después ataca ahora a los medios de comunicación. Yo pienso que el 24 de octubre cambian muchas cosas en Argentina. Y cambian, creo yo, para bien. No solamente por el triunfo de un gobierno que hizo muchas cosas y muy importantes. Sino por el fracaso, por la debacle absoluta de un discurso político. Que es ese discurso. Es el discurso de la negación de la legitimidad. Es el discurso de estos no existen. ¿Por qué no existen? Porque en la Argentina no puede existir nadie que se meta contra la iglesia católica, contra el grupo Clarín, contra los militares añoradores de la dictadura. Entonces, no existen. Primero ataca a los bancos, después ataca a la iglesia, después ataca a los militares, después ataca a las corporaciones, después ataca a los financiistas, después ataca ahora a los medios de comunicación. En la Argentina no puede existir nadie que se meta contra la iglesia católica, contra el grupo Clarín, contra los militares añoradores de la dictadura. La debacle absoluta de un discurso político. ¿Qué es ese discurso? La gente se ha olvidado que en 1995 Menem barrió con la oposición. La gente lo votaba como loca a Menem. Lo querían a cabalo de ministro de Economía. De ministro de Economía. Era el hechicero, era nuestro gran mago. Y bueno, después las cosas fueron al demonio. Acá, desgraciadamente, va a pasar lo mismo. Acá, desgraciadamente, va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que los argentinos repetimos la misma tragedia como si fuéramos imbéciles. Y en el mundo muchas veces se pregunta si los argentinos somos imbéciles. ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Por qué no hay indignados en América Latina? Bueno, no pueden haberlos. Por ejemplo, si usted ve a Argentina, la situación del 2001 a hoy es radicalmente opuesta. Hace dos días, Cristina Kirchner inauguró un laboratorio de 4.000 metros, 28 salas de investigación. Están llegando científicos que se habían ido. Científicos que se habían reivindicado al argentino. Es decir, cualquier latinoamericano que piense en Argentina, hoy se siente dichoso. En el mundo muchas veces se pregunta si los argentinos somos imbéciles. ¿Usted qué cree? ¿Sí? Entrevista el candidato presidencial socialista de España. Alfredo Pérez Rubalcaba no duda en encontrar en la Argentina un buen espejo para que España pueda salir de la peor crisis económica de su historia moderna. En el mundo muchas veces se pregunta si los argentinos somos imbéciles. ¿Usted qué cree? Argentina destina el 1% de su PBI, que es muchísimo, un PBI hoy grande, a la educación superior universitaria. Y el 6% lo dedica a la educación, al total de la educación. Por eso es gratuita y es libre la Universidad de Buenos Aires. Para los argentinos y para toda la gente que venga de los países de Latinoamérica. ¿Nunca han pagado nada por una matrícula o por un ingreso? No, nunca. ¿Uno le dan como las ganas de agarrar sus cosas y irse para allá? En el mundo muchas veces se pregunta si los argentinos somos imbéciles. ¿Usted qué cree? Sí. Pero cuando la cosa se ponga difícil, yo no quiero que se ponga difícil. Yo le tengo mucho miedo a que la cosa se ponga difícil. Porque la Argentina puede entrar en una anarquía muy seria. Entonces yo creo que es la gran oportunidad, la derrota extraordinaria, no de tal o cual partido, sino de este discurso, para abrir una etapa nueva en la comunicación política en la Argentina. Hace dos años, con datos y pruebas contundentes, Aguinis había realizado la siguiente denuncia. Yo hace una semana viajé en un taxi. El taxista era un hombre muy tranquilo, misionero, y que me dice que pertenecía al Buenos Aires Profundo, al segundo cordón. Y me contó que antes de las elecciones ahí se repartían colchones. Esos colchones significaban comprarles el voto. Esos colchones los mandaba Scioli y tal vez Kirchner también, o los dos, no sé. Y eso es corrupción. Mandar colchones antes de una elección es corrupción. El señor Aguinis, como algunos otros, trabajan la presunción, nunca la aprueba. Esto en la Argentina es un clásico. Eludir el fondo, la discusión de fondo, la discusión de política, para contar la anécdota de un viaje en taxi. Eso es el empobrecimiento. Es un testigo el que me habló. Usted acaba de empobrecer la discusión que yo hubiera querido tuviera más nivel. ¿Sabe qué, Aguinis? Usted está contribuyendo de alguna manera a otro de los grandes fracasos y recurrencias del fracaso de la Argentina. Usted, con ese tipo de anécdotas y algunas otras que escribe, es lo que Jauretche llamaría un constructor de sonceras. Pasemos al frente amplio progresista. Wiener insiste en que ellos pagan el 82% móvil en Santa Fe, pero la realidad lo desmiente. En mil días, como gobernador, Hermes Wiener ha logrado la mortalidad infantil más baja de la historia y jubilados que cobran el 82%. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. El argentino. Wiener y el falso mito del 82% a los jubilados santafesinos. Basó su campaña en una política heredada que ni siquiera alcanza al conjunto de los pasivos de su provincia. Solo rige para docentes con 30 años de aportes. El resto recibe el 72%. La mayoría cobra gracias a los fondos de la ANSES. Y jubilados que cobran el 82%. Si elegís cambiar, no lo dudes. El cambio es Wiener. En Santa Fe ha habido una desmentida sobre cuál es el porcentaje, estamos hablando del 82% móvil para los jubilados, los especialistas en los temas previsionales. Aseguraron que el beneficio es solo para un grupo acotado de pasivos. El resto percibe como máximo un 72% y no mantiene la relación con los ingresos de los trabajadores activos. Cerremos con Dualde que propone algo muy saludable que es abolir la pena de muerte. El tema es que aquí no hay pena de muerte. La Nación. Las curiosas promesas de campaña. 3. Derogar lo que no existe. Dualde promueve una revisión del orden jurídico. Entre otras cuestiones, propone la derogación de toda legislación represiva y de la pena de muerte que aquí no rige. Propone la derogación de toda legislación represiva y de la pena de muerte que aquí no rige. Bueno, muy bien. Impactante lo de Aguinis, ¿no? La verdad es que yo lo vengo leyendo en el Día de la Nación y demás y es muy impactante esta idea de la imbecilidad de los argentinos, digamos, que está presente también en cierta descalificación. Estaba pensando en Fito Páez. Lo mismo pasó, exactamente. Claro, Fito Páez hizo un planteo en su momento respecto del doctorado porteño con que el 50% le daba asco. Es un músico, digamos. Ni siquiera es un intelectual, digamos, alguien de alguna manera obligado o condicionado a dar cuenta de la situación política que hay, como es el caso de Aguinis. Y a Fito Páez le pasó esto, me imagino... Bueno, no va a pasar lo mismo con Aguinis. A ver, ¿qué opinás vos, Mariana? Yo me acordaba, en lugar de Fito Páez, me acordaba de Caparrós. En esa vez, en un programa de TN, que él dijo, ah, bueno, pero la votan porque hacen cloacas. Como minimizando. Y me parece que aparte de que es un pensamiento corto, es un pensamiento bien clase media, que no tiene la más mínima intención de husmear un poquitito más allá de las necesidades básicas satisfechas que esta gente tiene. Porque supongamos que entregan colchones. A personas que no tienen colchones, ¿está mal? ¿Dónde está escrito que el colchón viene junto con la boleta? Yo lo que digo es como que, si solo es eso, bueno, pero el mismo declaró que no es solo eso, dijo van contra los bancos, contra las corporaciones, contra aquellos, y aparte entregan colchones. Y aparte agregaría caparrosas en cloacas. Bueno, todo eso, en primer lugar, no es a corto plazo, evidentemente, porque son un montón de cosas. Y segundo, no está mal. ¿Cuál es esa idea de que, porque qué estamos diciéndole a la persona que recibe eso? ¿El colchón o todo eso? Bueno, lo dice alguien, es imbécil. O sea, claro. Entonces, ¿esa persona qué tiene que hacer? No recibirlo. Y si no es un imbécil. Su dignidad está en no recibirlo. No recibir lo que necesita. Ahí es digno. Es un pensamiento complicado. De todas maneras, cuando aparecen esos argumentos del populismo, yo siempre me quedo con ganas de saber, en la mente de quien enuncia el populismo, ¿qué sería un gobierno popular? ¿Cuál sería la diferencia entre un gobierno popular y un gobierno populista? Y estoy segura que no existe, porque no conciben la idea de un gobierno popular. Y cualquier cosa que baje de la clase media hacia otros sectores y los empodere, a esos otros sectores que están por abajo de la clase media, o los articule con la clase media, es necesariamente malo, porque lo sienten como amenazante. Pero ellos no pueden decir que un gobierno popular es algo malo. Por eso hablo de populismo. Ese postulado suena mal. En cambio, decir que un gobierno populista está mal... Claro, pero en ese sentido, la palabra populista está siendo usada como eufemismo de una manera prolongada. Además, han vaciado la palabra pueblo, nos damos cuenta nosotros mismos, todo lo que ha ocurrido. La palabra pueblo, que fue, digamos, el lema, la mitología del primer peronismo. Ahí nace la palabra, asistía el pueblo. El pueblo lo inventa el peronismo, esta es la realidad. No sé si coincidís en la embrienza. Y al inventar esa palabra, quieren separarse de esa palabra, porque los dueños son el pueblo, precisamente. Y entonces, lograron, en algún momento de la democracia, que todos habláramos un poco sociológicamente, de sociedad, de ciudadanos, que queda más elegante, más radical, más republicano. La gente, que a vos te gusta mucho. La gente, que queda muy televisivo. Y vecinos, que es la reducción a la mínima... Y contribuyente, en algún momento contribuyente. La palabra pueblo debería ser, otra vez, reencontrada. Está volviendo. Está acá, legítimamente. Ya está, sí, ya está. Yo igual, a ver, la atención, el diálogo entre Mariano Grondona y Rodríguez Sá. Porque yo, por un lado, me imaginaba qué pasaría si, en lugar de Rodríguez Sá, fuera un candidato kirchnerista que dijera eso, frente a Grondona. ¿Cuál sería la actitud de Grondona, en lugar de divertirse con el histrionismo de este hombre? Y me parece que también hay, en esa relación entre estas cosas que no se dicen, hay negocios de familia. Porque el hijo de Mariano Grondona hace muchísimos años que tiene negocios en la provincia de San Luis. Y si nosotros hacemos un raconto histórico de los invitados al programa de Mariano Grondona, Adolfo Rodríguez Sá primero y Alberto Rodríguez Sá después, han sido siempre protagonistas de ese espacio, tanto en la radio como en la televisión. Entonces, me parece que esa distinta vara es realmente muy llamativa y ahí se pone muy en evidencia. Y por otro lado, Barra siempre hace hincapié en los copies, digamos, en la letra de los spots publicitarios de campaña. Creo que el spot de Biner, donde dice, ¿ha logrado la mortalidad infantil más baja? ¿El ha logrado? Realmente, el que escribió eso, merecería perder el lugar, perder el puesto, porque es una barbaridad lo que está diciendo. A ver, Germán. Bueno, primero recordar que Marcos Zaguini fue uno de los intelectuales que apoyó al gobierno de la Rúa. Con eso debería ser un mea culpa público. Dos, recordar que... Bueno, hubo varios ahí. Sí, no. Pero él fue un intelectual... En políticos también, ¿eh? Él fue un intelectual, claro, te apoyo a la alianza. Cuando habla de crisis y cuando habla de anarquía, él debe saber de qué está hablando. Dos, las fuentes bibliográficas de todo intelectual, que sea el taxista, me preocupa mucho. Me parece que debería tener otras fuentes bibliográficas a quien consultar Marcos Zaguini. Después, repito que no me gusta el término populista, no me gusta el término populismo, no me gusta ni siquiera cuando lo reivindica Laclau, porque es un término muy cargado de acusaciones respecto a la demagogia y la diferencia entre un populismo y un gobierno popular. Es que el populismo lo que hace es tomar a los sectores populares desde arriba y organizarlos desde arriba. En cambio, el gobierno popular supuestamente se organiza al pueblo desde abajo y así asalta el poder. Ejemplo que creo que no se ha dado nunca en el mundo, ni siquiera en la Revolución Rusa, porque ha sido siempre hecho por vanguardias revolucionarias. Incluso en la Cuba de Fidel Castro hubo algo de eso, pero es contado con los dedos de la mano. Por eso no me gusta el término populista, porque está cargado de condimento peyorativo y hace que uno no pueda defender un gobierno popular con ese sanbenito opuesto. ¿Es tan peyorativo como decir fascista? Es una falsedad, una falsedad que uno debería, es interesante, uno aprende a replicar, a veces no se da cuenta. Cuando uno le atribuye a un gobierno, alguien dijo, el propio gobierno se titula populista, no. No figura en el Frente para la Victoria gobierno populista. Entonces, ¿de dónde saca? Es una descalificación. Es una descalificación que hace. Creo que la explicación de tratar de explicar, de explicar, mira, esto no es fascismo, como trataron de explicar algunos, y vos incluso, es un error, no hay que explicar nada. No, pero estamos hablando de la respuesta de qué quiere decir el que enuncia. El que dice populismo quiere decir algo claro. Yo lo que dice puedo defender la dama, porque entre eso, ahora tenemos todo el tiempo que explicar que el país no está blindado, como si hubiese salido, que el país está blindado fuese una... Lo dice la etiqueta. No lo dice, es que el país está blindado. El gobierno populista blinda el país. Nadie dijo que el país está blindado. Y sale ahí todo redondito. Claro, o el periodismo militante, como si todo el kirchnerismo saliera a hablar de que el país está blindado y del periodismo militante, y son ideas que aparecieron, no sé, lo dijo Martín García, el periodismo militante, no sé si alguien dijo realmente que el país está blindado. No importa que lo haya dicho. A uno no representa un gobierno entero. Claro. El tema es por qué estaba Jacobson con bufanda y Aguinis no. Yo puedo decir. Claro. Es una explicación. Dos cosas que me gustaría determinar que tienen que ver con el populismo, está relacionado con el clientelismo. Y el clientelismo tiene que ver con lo que dice Mariana, esta cuestión de, bueno, lo votan porque le dan cloacas. Me recuerda la escena de la vida de Brian, donde viene la organización revolucionaria, se presentan, hacen una asamblea y dicen, bueno, vamos a hacer la revolución contra el Imperio Romano. Y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Qué nos ha dado el Imperio? Pregunta uno. Los caminos. Bueno, está bien, los caminos. ¿Y qué más nos ha dado? Los puentes. Bueno, está bien, los puentes. ¿Y qué más nos ha dado? Los acueductos. Bueno, está bien, los acueductos. ¿Y qué más? La ciudadanía. Llega un momento que es tanta las cuestiones que te da un gobierno popular, que la verdad es que el colchón queda a un mínimo plazo. Y además, la relación de clientelismo ya fue desarticulada por varios sociólogos, entre ellos Javier Aullero, que si bien es un libro que hay que releer, también lo desarticula porque hay muchas identidades políticas e ideológicas en la cual, no solamente en términos personales, sino que el puntero, lo que resuelve es problemas concretos donde el Estado no llega. No entender esto es no tener ni una pizca de relación con los sectores populares en la Argentina. Y por último lo que quiero decir es, porque sé que me estoy distendiendo, pero Marco Zagini cuando dice que los argentinos son imbéciles, está calando profundo en esa lógica de civilizaciones barbarias del siglo XIX. Y está diciendo que los argentinos somos unos imbéciles. Es otra vez el atroz encanto de ser argentino. Es otra vez la tilinguería, el malinchismo, hablar mal de lo propio, hablar mal de lo que somos, porque cuando nosotros no tenemos la autoestima alta, no tenemos dignidad como país y no tenemos dignidad como pueblo. Cuando un pueblo es alegre, cuando un pueblo festeja el Bicentenario como lo festeja, cuando un pueblo tiene la posibilidad de ser digno, es un pueblo con mucha más libertad para elegir y mucha más libertad para hacer valer su propia voluntad. Dos cosas cortitas nada más. Una, me parece que cuando Rodríguez habla y le dice a la gente que acepte la cocina y después voten a otras, es tratar los imbéciles también, porque si te ocurre eso con primer grado aprobado, ya se te ocurre decir, quemé la cosa y yo después voto al que quiero, es eso. Y el tema, segundo, no sé si ofendo a alguien, pero lo quiero decir de una manera casi literaria, tengo las pelotas llenas con los intelectuales, honestamente. Tanto respeto, es una raza superior, ¿qué pasa? ¿Por qué se ponen en ese lugar? Yo como intelectual puedo decir tal cosa, si me permiten, vamos todo al baño como todo el mundo, así que la verdad que tengo la buena... No nos olvidemos que Marco Zaguinis fue Secretario de Cultura del Gobierno del Radicalismo, un par de años. Imaginate que cuenta una anécdota de taxi, que por supuesto Cocia le replica con mucha inteligencia. Al único que conocen del pueblo es al taxista que lo lleva, si no tienes auto personal, digamos. Es curioso, nadie puede contar una anécdota de taxi en serio realmente, no se puede contar como un sondiario. Para explicar el populismo, sí. Lo que pasa es que yo creo... Sí, Nora, por favor. Una que Aguinis debe, cuando define los argentinos somos imbéciles, quizás todo se sintetice en que escribe frente a un espejo. Ya está. Es un diario. No, que lo del taxi, a mí me parece interesante si alguien se toma el trabajo de bucear sobre eso, porque Horacio González, que es un intelectual, pero ha decidido poner la cabeza en la guillotina siendo intelectual y ocupa un cargo como funcionario, es decir, pone todo su prestigio en riesgo, porque la verdad es esa, cuando uno es funcionario sabe que tiene que lidiar con 200.000 cosas que de no serlo podría levantar el dedo. Y escribió un libro maravilloso que tiene que ver con las conversaciones en un taxi. ¿Pero en qué sentido? Justamente tomando como la ironía de que el taxista sea el representante de la argentinidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre Marco Zaguinis y un intelectual de la talla Horacio González, que se toma el trabajo de bucear sobre un tema y encima pone en juego su prestigio en un cargo público. Eso me parece fabuloso como intelectual. Vamos a tener que cambiar de tema, pasamos a Delcel. ¿Por qué se pueden hacer? Esto vos sabrás de Marco. Bueno, ustedes saben las declaraciones de Miguel Delcel alrededor de la Asignación Universal por Hijo. Él dijo que las chicas de entre 13 y 15 años están embarazándose justamente para cobrar la Asignación Universal por Hijo. Dice Delcel que se lo dijo justamente un médico de un hospital, pero el médico dijo que no se lo dijo. Vamos a ver en el informe, dale. Sorpresa en el ámbito político. Delcel faltó a la rigurosidad. Y así es. El sábado el profe Delcel realizó unas disparatadas declaraciones, pero a su vez las mismas poseían un gran contenido. A ver, te voy a dar un ejemplo que ha sido, quizá todos aplaudimos o estamos de acuerdo con esta de la asignación de este subsidio a partir de los tres meses de embarazo. Pero el mes pasado estuve en Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo Miguel, se triplicó o cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Entonces lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias. Entonces, ¿vos qué preferís? Una piba ignorante, que vive en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses y ni siquiera se den cuenta que le están arruinando la vida a una piba de 12, 13 años. ¿Vos estás diciendo concretamente que la asignación universal por hijo está produciendo este tipo de embarazos? Es que usted lo tiene que investigar. El dato que tengo... Que las chicas se embarazan para cobrar la asignación. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los tres meses. Si hay más chicas pibitas embarazadas, porque algo ha provocado que se embaracen quizás para tener plata a los tres meses. Página 12. Diego Bocio, titular de la ANSES, respondió a las críticas de Miguel Ángel Delcel a la asignación universal por hijo. Calificó de insensible al macrista y explicó que la asignación universal por hijo redujo entre un 50 y 70% los niveles de indigencia. Por desgracia para Delcel fue desmentido por el propio director del hospital que supuestamente le había dicho eso. Yo estuve en Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo Miguel, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Doctor Daniel Catalani, responsable del hospital de Villocampo. Le agradezco que me hayan llamado y quiero dejar en claro que en ningún momento yo dije que habían aumentado los nacimientos con respecto a las asignaciones familiares. Entonces usted desmiente que se haya triplicado o cuadruplicado la... No, ni remotamente. Es una cosa que yo no dije en ningún momento. Me dijo Miguel, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Usted lo tiene que investigar. ¿Qué es el dato que tengo? La libiandad con la que habla de cualquier cosa, porque más dice que un médico, un director de un hospital, le dijo que se duplicó o triplicó. ¿Qué es el dato que tengo? Entonces investiguen. Entonces usted desmiente que se haya triplicado o cuadruplicado la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 14 años. No, ni remotamente. Es una cosa que yo no dije en ningún momento. Usted lo tiene que investigar. ¿Qué es el dato que tengo? Uno tiene que hacer un esfuerzo para contestar seriamente semejante barbaridad, ¿no? Primero, no hay un solo dato, pero en serio, ¿eh? No hay un solo dato que le dé la razón a Delcelo. Por lo tanto, lo que está diciendo Delcelo lo dice desde su prejuicio, desde su prejuicio ideológico. Desde su manera de mirar la realidad de los más humildes, del que menos tiene. Porque vos sos rico, Miguelito, hiciste mucha plata. Yo soy rico, yo soy rico. Hacés bien. Todo el mundo sabe, yo te he contado que tengo campo al norte de Santa Fe. Sí, sí, lo has contado, sí. Tengo vaca, a veces aumenta el presidente el peso de la carne. Tengo vaca, a veces aumenta el presidente el peso de la carne. De su manera de mirar la realidad de los más humildes, del que menos tiene, realmente es una barbaridad absoluta lo que ha dicho. Recordemos cuando Ernesto Sanz, de la UCR, había tenido un exabrupto similar con relación a la asignación por hijo y luego tuvo que salir a pedir disculpas. Realmente es una barbaridad absoluta lo que ha dicho. De la misma manera que cuando el senador Sanz dijo lo que dijo, que la gente utilizaba la asignación para irse al casino, dice llanamente. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones, el juego y la droga. El juego y la droga. Yo me equivoqué, me equivoqué con esa, me equivoqué al verbalizarlo, me equivoqué y fue un error. Esto se inscribe en la misma línea de prejuicio ideológico y de barbaridad. Hay una cosa que me parece que no podemos dejar de repudiar, que es la concepción de Miguel del CEL, en definitiva. La concepción que queda de esa parte. La concepción... Como la canaleta del juego y de la droga, ¿no? Es exactamente esa lógica, esa lógica... Ya nació Miguel del CEL, ya no podemos hacer nada con la concepción de Miguel del CEL. No pretendía tanto, no iba tan al fondo de la cuestión. Bueno, muy bien. La verdad es que hay una responsabilidad importante de parte de Miguel del CEL, porque es un político, además ampliamente votado, en la provincia de Santa Fe, de manera que sus declaraciones están en el ámbito, digamos, de esa repercusión. Digo, esto es muy importante porque por ahí se lo confunde con un humorista, digamos. Y no es un humorista, es un político que tiene además un rol muy importante dentro de la política de la provincia de Santa Fe. Mariana Moyano, ¿qué opinás de eso? Mira, hay un informe que... dos cosas. Una, ridícula, o sea, no hay que placer con las corporaciones, no hay que placer con la iglesia, no con los bancos, no placerse con Clarín, no entregar colchones y tampoco dar asignación, digamos, sería como el paquete. O sea, nada, está bien, son los gobiernos anteriores, está perfecto, van en línea con lo que ellos piensan, pero que lo digan así. Entonces, la cosa, no hay engaño. Y la otra cosa es que hay un informe que se está... se dieron a conocer unas partes, que es un informe de calidad del impacto de la asignación y no tanto de la cantidad. Y hay cosas que... Es que elaboran las universidades, ¿no? Claro. Con seis universidades. Seis universidades. Y yo lo que había conocido era, desde una de las universidades, lo que ellos habían logrado obtener, digamos, que ahí no es un taxista ni una persona, es un estudio muy serio. Entonces, hay datos que quizá mirados desde cierta mirada, insisto, de clase, hay que mirarlo así también, hay cosas que no se entienden. Pero, por ejemplo, con la asignación varió, quizá no la cantidad de productos que se compran, que sí varió, pero además lo que varió es la calidad de los productos. Entonces, hay primeras marcas en los almacenes más pobres. Quizá para alguien que puede cargar un carrito repleto en un supermercado es algo absolutamente menor. Pero para personas que nunca tuvieron eso es muy importante. Por ejemplo, es tan importante hasta el punto que si los fideos de marca vos no te los comes todos y los dejas para el día siguiente, al día siguiente podés almorzar con eso. Los fideos de mala marca, no, porque son un pegote. Bueno, eso no es importante para la dignidad cotidiana. Eso es un acontecimiento que pasa en las familias que reciben la asignación y que de las mujeres que van a recibir, digamos que están recibiendo, que tienen a su bebé. Esos son los datos. No, me dijeron, entendí, esos son los datos y por eso la asignación existe, pasa lo que pasa con la asignación. Y por eso Cristina tiene el porcentaje de votos que tiene. Por favor, que lo entiendan de una buena vez. Eso fue lo que pasa. Por eso las mujeres se embarazan para comer matalazos, porque no es la hora de comerse de matalazos. Es así. Ahora, yo escuché entera la entrevista al director del hospital y era notable porque relataba que cuando Delcel fue en campaña al hospital, que fue la única vez que habló con él. Él fue para las primarias en campaña. Claro, claro. Era algo de lo que se acordó y le quería cargar contra la asignación universal. Pero a mí me llamó la atención porque el director del hospital decía que no solo no le había dicho ni que se habían duplicado ni triplicado los embarazos adolescentes, sino que sí le había dicho que gracias al plan Nacer, que es nacional, en virtud de los mayores controles que tienen todas las embarazadas, cuanto mayor sea el control de cada embarazo, mayor es la cantidad de dinero que transfiere el gobierno nacional al gobierno provincial para mejorar los insumos de ese hospital. Y el hospital de Villocampo, decía el director, está mucho mejor ahora porque las embarazadas se hacen todos los controles necesarios. O sea, es dar vuelta una cosa, decir lo contrario, mentir y además hablar de las pobres negritas ignorantes. Eso para mí es lo más grave porque todo lo otro se desmonta. Es una operación que uno desmonta, el pobre director del hospital tendrá que aclarar, pasa. Pero hay algo que yo siempre recuerdo y mucho más en estos tiempos, durante la discusión de la ley, yo fui a dar una charla a la Universidad de Lanús y había gente de Monte Chingolo. Y pregunté en un momento por qué estaban ahí, no me acuerdo si se lo conté, yo creo que ya estoy vieja, me olvido las cosas que digo. Entonces, a mí lo que me impactaba era que, desde mi prejuicio de clase media, no era el público que me imaginaba yo preocupadísimo por la ley de servicios de comunicación audiovisual. Uno tiene esos prejuicios, lamentablemente, para mí fue una gran enseñanza, pero lo acepto con toda la rigurosidad de la realidad. Entonces, en un momento termino mi exposición y pregunto, ¿ustedes por qué están acá tan interesados por este tema? Salta un chico que era como el estereotipo, estaba lleno de esas chicas que después se embarazan, seguramente. Y estaba sentado al fondo del aula donde estábamos, el estereotipo que para los medios es el pibe que va a robar. La gorrita, el pantalón, bueno, todo ese estereotipo construido. Y el chico salta con muchísima vemencia y me dice, yo estoy acá porque estoy cansado de tener la culpa. Me dijo, en una frase, 66 escritos y ensayos, y uno dice, el punto de lo que dice Sanz, ahora del CEL y tantos que están diciendo, es que están hablando de personas. No es que están discutiendo en un programa de televisión de cosas en el aire, están hablando de personas que no tienen cómo defenderse de ese estigma. Y aparte, una sola cosa, digo, está bien, los embarazos no deseados puede ser un problema, pero de ahí, arruinarte la vida por tener un hijo, que claramente no, se arruinan la vida. Imagina a los hijos el pensamiento que van a tener, ¿no? Qué contento que es mi papá. A ver, ¿verdad? Sí, bueno, no sé, yo uno ve estos informes y no quiero ser alarmista, pero hay algunos políticos que se van por la canaleta del juego de las drogas. O no, pero, no sé, o tomarán algo, una guarrada, una cosa así. Me parece interesante plantear que desde 1810 que el bajo pueblo, como fue llamado por la gente decente, es la mirada que tiene la clase dominante y los sectores medios hacia los sectores populares y a los sectores empobrecidos. Desde la acusación de descamisados y orilleros a los que seguían a Manuel Dorrego en 1820, pasando por el tema de que hacían el asado con el parquet en la bañadera de las casas que le daba Eva Perón y Juan Domingo Perón, hasta hoy hay una línea de, una mirada con una línea determinada de desprecio y de desdén hacia los sectores populares, hacia los sectores mestizos, hacia los sectores que son claramente no europeos, que a mí me preocupa muchísimo. Y cuando la Presidenta de la Nación dijo en el 2007 que la batalla es cultural, la batalla cultural no significa que un grupito de intelectuales diseñen desde la inteligencia un modelo económico que discutan en los medios de comunicación. La batalla cultural es tratar de quebrar esa mirada antropológica y asquerosa que tienen las clases dominantes y las clases medias hacia los sectores populares y hacia el mestizaje. Yo vengo repitiendo que en la Argentina hay una cuestión racial cruzada con la cuestión social que hay que desarticularla de todas maneras y me parece que es preocupante porque es parte del racismo que he solapado que tenemos los argentinos y me parece que sigue siendo un tema a tratar de entender y a tratar de desentrañar. El término cabecitas negras o descamisados son dos términos que de alguna manera surgieron el 17 de octubre de 1945, el Día de la Lealtad, hoy estamos frente a un nuevo aniversario, el Día de la Lealtad, perdón. El viernes pasado hace alrededor de 10 días empezó en Canal 9 una interesante ficción que se llama Proyecto Aluvión, va los viernes a las 23.30 horas. Y en este primer capítulo trabajaron justamente, estaba acordándome respecto a lo que vos decías Hernán, de la relación entre las empleadas domésticas y las patronas durante el primer peronismo. Como lo vemos. Peronismo, ficción y realidad. Entre las muchas ficciones que se están estrenando destacaremos en este informe La Mucama de Proyecto Aluvión. En esta escena, Tiempos de Perón en el exilio, la muy buena ficción recuerda un diálogo muy similar al de Mirta Legrán y Nelson Castro. Trataba de razonar y hay un fanatismo, casi un odio que les están inculcando que parece muy peligroso. Me refiero a este gobierno, un enfrentamiento entre los argentinos. Esto es muy delicado. La gente no presta atención a esto. Yo lo viví en la época del peronismo, ¿eh? No lo he vivido. La primera presidencia de Perón. Ya es una involución porque esto no se había dado. En frente a eso que decía, no hables delante delante de tu empleada que te va a denunciar. Es una cosa horrible, así no se puede vivir. No hables delante delante de tu empleada que te va a denunciar. Es una cosa horrible, así no se puede vivir. Rosa es un hombre, ¿verdad? Sí, señora. ¿Le muestro la casa? Sí, señora. Por acá. En este mueble guardamos el juego de té. Todos los martes, Rosa, a las 5 de la tarde, vienen mis amigas a tomar el té. Así que a esa hora todo listo, ¿sí? Bueno, sobre gustos... ¿Qué opinás vos del cuadro? ¿Yo? Yo no sé, señora. ¿Sabés qué me resulta interesante saber qué opinan ellos? ¿Qué piensan, no? ¿Vos sabés que desde que la vi entrar... Me acordé de los dibujitos que nos mostraron de qué hermosea. Las que tienen esas caritas de buenitas son... A mí me... Era hasta terror, te dije. No, terror no, terror era antes. Antes vos estabas en tu casa, no podías decir ni lo que pensabas, ni a la moscama te denunciaba. Ahora no. Sales delante de tu empleada que te va a denunciar. Es una cosa horrible, así no se puede vivir. No me podés mandar esa dedicatoria, ese libro con esas imágenes de gente haciendo barbaridades. No podés. ¿Qué querés? ¿Arruinarme la vida? ¿Arruinarme mi matrimonio? ¿Eso querés? Igual me gustó la dedicatoria que me mandaste. Basta que estamos en mi casa. Conredón, no puedo seguir con esto. Toma. ¿Pero por qué te pones así, Delfina? Porque me quiere destruir. Le va a contar Adolfo de lo nuestro. ¿Vos sabés lo que significaría eso? ¿Pero de quién estás hablando? Estoy hablando de la india. ¿Estás nerviosa, Delfina? No es nerviosa porque son unos resentidos, porque tienen envidia de lo que no pueden tener. Bueno, interesante momento. Hay una cosa interesante del peronismo que es el grado de modificación de la vida cotidiana, digamos, del presente, ¿no? Que existió. Eso es una cosa bien impresionante alrededor de los derechos y la idea de derechos que apareció tan importante desde el 46 en adelante. Sí, en el acto que se hizo en la ex ESMA, justamente la Presidenta hizo un discurso muy inclusivo y permanentemente tratando como de decir esto, por supuesto sin negar su origen, obviamente, pero al mismo tiempo diciendo no es solo por acá, también es aquello. Yo también, un discurso como de mucha inclusión. Y en un momento dijo, yo lo tengo que decir, si no faltaría la lealtad de lo que es hoy, y es que el peronismo es la llegada de los derechos. Yo agregaba en mi cabeza de los derechos que se convierten en pisos. Claro. Pero que no es una dádiva, es un derecho que, especulo, el que venga después de Cristina. Yo no sé si va a poder quitar la asignación, por ejemplo. Si en el momento en el que estábamos, López Murphy no pudo hacer el recorte a la universidad, porque los universitarios sentimos eso como un derecho que no nos lo van a sacar, imagínate todo esto de lo que estábamos hablando. Entonces es esto, me parece que ella lo dijo perfectamente, ¿no? Esto es la llegada de los derechos, con el conflicto, obviamente. ¿Hablando? Mira, yo de algún modo frecuenté, me crié en la pubertad y parte de la adolescencia, con amigos que tenían sirvientas. El término mukama no se usaba. Y además de decir sirvienta, le decían criadas en muchos casos, porque eran pequeñas, habían llegado de pequeñas, del norte, y la apropiación era que eran criadas. Por supuesto que eran laterales a esas mesas de clase media, desde ya que tener una sirvienta denotaba un hogar con cierto nivel de, por lo menos, un gran empleo por parte del jefe de familia. Era muy interesante porque solo tenían de franco los días jueves a la tarde. Y los jueves a la tarde era el día en que vos veías desde las casas que tenían cierta prosperidad en el barrio de Núñez, donde yo vivía cerca de Obras Sanitarias, se veía salir a estas chicas, obviamente que se notaba su humildad, pero también el arreglo que tenían esa tarde. El peronismo logra la reivindicación de esas clases sociales marginadas, excluidas de la vida cotidiana, aún ignoradas por sus mismos integrantes. Era una esclavitud asumida durante décadas en la Argentina. ¿Cómo van a querer al peronismo cuando las empleadas, por suerte, Mirta Legrán actualizó su lenguaje, seguramente se da cuenta que queda mucho mejor y más lógico decir empleada, pero creo que en aquel momento ya diría sirvienta, como dirían los padres de mis amigos. Y es muy interesante esta idea de que cómo van a querer al peronismo si el obrero, el peón, el hombre de la fábrica, que tenía las manos encallecidas, que vestía de una manera modesta, que durante la semana llevaba un overol, o esta sirvienta, esta empleada, esta chica, que de pronto se arreglaba y se iba a tomar un té, un café, a la misma confitería, se llamaba La Miñón, en la esquina de Cabildo y Juramento, y resulta que se sentaban y el mismo tipo, que era el patrón, veía que esa persona estaba ahí tomándose un helado o un flan que nunca habían comido, porque cobraban un dinero diferente con los derechos que habían adquirido. Bueno, todo eso es lo que queda como sustrato en muchas cabezas que hoy se dicen modernas. Es la frase célebre de Barragán, si los negros viven como uno, uno tiene una vida de negro. Sí, eso, claro, perturbó muchísimo. Claro, es profundamente perturbador. Bueno, estimado... Sí, no, quiero decir que el 17 de octubre es... Primero, hay mucho de mito alrededor del 17 de octubre, pero yo creo que el 17 de octubre le hicieron mucha gente, ¿no? No le hizo solo el peronismo, le hicieron socialistas, comunistas, anarquistas, nacionales, sindicalistas, lo hicieron sectores que venían del trabajo, y que después se peronizaron ese 17 de octubre del 45, ¿no? Pero me parece que es interesante ampliar la convocatoria, ampliar la invitación al festejo del 17 de octubre, porque el 17 de octubre es una fiesta nacional, y es la fiesta en el que en el momento los trabajadores argentinos dijeron nosotros defendemos nuestros propios derechos y defendemos los principios, y defendemos a nuestro propio líder y a nuestro propio conductor. Eso me parece que es fundamental para entender el 17 de octubre. Y me parece que, además, quiero plantear una cosa que en una entrevista que me hicieron hoy por radio, la periodista me dice, vos fijate que no hay monumentos a Juan Domingo Perón. Y es cierto, no hay monumentos a Juan Domingo Perón y no hay monumentos a Juan Manuel de Rosas, más allá de que son personajes distintos, y no quiero hacer un excesivo homenaje a Rosas, pero sí a Perón. Y creo que lo que tiene que ver es que son los únicos dos conductores muertos que han, o bueno, en realidad Néstor Kirchner también, que han desafiado al poder dominante desde el poder, y han logrado construir un poder alternativo. Entonces me parece que eso es una enseñanza que deja la historia, ¿no? Cuando uno contrapone un poder alternativo al poder dominante, la historia no te perdona, ¿no? La historia oficial no te perdona. Sandra estaba citando recién una frase del señor Barragán en una de sus canciones, y si saben que tenemos también en este caso, una canción del señor Barragán a favor de, o digamos a propósito de la situación de la declaración de Tabaré. A favor de todos, a favor del río. Ay, no puedo errar ni una palabra. ¿A favor del río? Sí. ¿De cuál río? ¿Del Uruguay? De todos nuestros ríos. Nos vamos entonces escuchando la canción del señor Barragán. Ah, ¿no? ¿Después del corte? Ah, vamos a verla, dale. A verla, pero sin audio. Este río une a los pueblos, uruguayos y argentinos, Pero hay uno que no entiende, y vive en un submarino. Paisano del río sereno, le aviso que el camalote, capaz, si lo toca explote, Son las trampas del galeno, y ahí sentado en un torpedo, verde como un chacaré, navega en su nube de pedos, tabaré. Este río donde viven, bagres, bogas y dorados, también alberca los sueños de otro tipo de pescados. Paisano que con canciones, de pesca, va con su lancha, cuidado a ver si engancha. En su ancho, en su ancho, en un portaaviones, y ahí sentado en un torpedo, verde como un chacaré, navega en su nube de pedos, tabaré. Uruguayos y argentinos, le gritan, chetabaré, deja de jugar con cuentes, que son de short W. Sacatecasco y la bota, el río es un solo país, y el armado es un pecado, que se pega con dos mil. ¡Gracias! A ver, Mariana, ¿qué pensás de eso? Ay, que me parece tan complicado el tema este de las pasteras, las papeleras, fue como horrible como se planteó la discusión. Lo de tabaré me parece un, no sé, un señor que consumió cosas, qué sé yo, no se me ocurre. Pasta celulosa. Pasta celulosa. Se empastó. Pero realmente, ¿alguien puede, en su sano juicio, pensar en este momento que Argentina y Uruguay pueden ingresar a un conflicto bélico? De verdad. Bueno, Santiago Garela, Santiago Garela lo imaginaba, digamos, como novela la guerrita, digamos. Por eso, pero digo, en serio, ¿alguien puede pensar semejante cosa? Porque además, como decíamos el fin de semana entre gente querida, nosotros encabezamos la manifestación para que no haya una guerra. O sea, cualquiera de los que estamos, o sea, sería un delirio. Entonces, ¿alguien lo puede pensar? Bueno, ¿alguien lo puede especular? Supongamos que alguien no conocía a Kirchner, que era un personaje que se enojaba mucho y al mismo tiempo después se desenojaba con un montón de cosas. Bueno, bárbaro. Entonces, pensaba que eso era en serio. Ahora, ir a hablar con George Bush no es como mucho. Realmente, ¿eh? ¿Vamos al corte? Vamos al corte, ya volvemos. Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté Todos saben lo que te conté Todos se enteraron lo que te conté El compromiso puede fallar La pasión se puede pasar La heladera funcionando mal Hecho a perder la salsa El amor puede fallar Alcón, sin a la espuma blanca Yo te doy el cielo y el mar ¡Vos cuatro!